Mundo Salud Mundo Salud Mundo Salud Es una nueva plataforma que ustedes van a encontrar en mundohispanico.com Diagonal Salud O pueden entrar a nuestro portal Mundo Hispánico y buscar la sección de salud Y ahí van a encontrar artículos, videos, reportajes Todo lo que tiene que ver con la salud individual La salud mental La salud de las mujeres La salud de los niños La salud de la familia Todo lo que tiene que ver con salud ¿Por qué hacemos esto? Porque realmente nos preocupa el bienestar de nuestra audiencia Que son ustedes Que ya llevan más de 40 años con nosotros Primero como periódico Después como plataforma digital Y ahora en redes sociales Ustedes nos han hecho lo que somos hasta el día de hoy Más de 6 millones de seguidores Bienvenidos a nuestro nuevo portal Mundo Salud Donde encontrarás toda la información necesaria Y es gracias a ustedes que hemos crecido impresionantemente Lo que vimos hace momento fue un poquito del comercial que tenemos Para promocionar nuestro portal de Mundo Salud Tenemos muchas otras sorpresas durante el día de hoy Lo que sí les puedo prometer Es que de seguro que hoy usted y yo vamos a aprender algo Los vamos a llevar algo positivo No solamente en la mente Sino también en algunas notitas que vamos a hacer Si a usted le interesa verse bien Así de bonita como yo O mejor, más guapa, o más guapo No de este aparte Si a usted le interesa lucir bien Si usted es responsable, por ejemplo De la alimentación de su hogar Tiene que ver este programa Si usted quiere bajar de peso Si usted se quiere a sí mismo Si usted está cansado de seguir una dieta Y otra, y otra, y otra Y seguir subiendo en vez bajando Se tiene que quedar con nosotros Así que lo invito porque le prometo Que la próxima media hora y más Vamos a aprender juntos Y nos vamos a llevar muy, muy buen contenido Así que sin más preámbulo Quiero invitarlos A que empiecen a mandarme sus links A todos aquellos, sus likes A todos aquellos que están listos para decir Quiero cambiar mi vida Quiero intentar hacer mejor Quiero ser más saludable Hoy es 7 de enero Y estoy segura Que muchos de ustedes como yo Ni siquiera hemos empezado con nuestros propósitos O a lo mejor sí ¿Usted ya empezó? A ver, regálenme los likes Voy a revisar en este momento Si ya se están uniendo a la transmisión Y si nos están regalando likes Es decir, si están listos Para empezar con el reto de Mundo Hispánico ¿De qué se trata? Ya le voy a contar Pero antes de eso Quiero mostrarles mis propósitos de Año Nuevo ¿Usted tiene los suyos? Córrele por una pluma y un papel Si no los ha hecho Pues vamos a hacerlos juntos Yo les voy a comentar Mis propósitos de Año Nuevo Por ahí más o menos se ven Pero se los voy a leer A ver si más o menos están como los de ustedes Primero Disfrutar más de la vida Eso es sin explicación Hay que disfrutar cada minuto de la vida ¿Cómo lo vamos a hacer? Siendo más saludable Es mi segundo propósito El tercero Bajar de peso Les confieso Tengo 30 libras encima Que me urge bajar Y aquí nos van a decir Cómo lograr ese objetivo El cuarto propósito Ahorrar un poquito de dinero Yo creo que todos queremos ahorrar, ¿verdad? Entonces, cuando bajas de peso Te vuelves a poner la ropa Y cuando eras delgado Y listo Ya no tienes que volver a gastar Eso está espectacular El quinto Hacer mejor mi trabajo Espero este día no equivocarme Y si me equivoco Pues una disculpa Pero voy a hacer todo lo posible Por hacer mucho mejor mi trabajo El sexto Bajar de peso El séptimo Decir más Te amo Me amo a mí misma Amo a mi familia Amo a la gente Que realmente amo a mi alrededor Y de esa manera Pues me voy a sentir mucho mejor El número ocho Quererme más El número nueve Ser saludable Y el número diez Bajar de peso Repetí bajar de peso Como cuatro veces en mi lista Y no estoy haciendo trampa Me estoy automotivando Porque si nosotros no apuntamos Lo que vamos a lograr Probablemente No lo vamos a cumplir Así que ahí quedó ya El tip Para empezar Nuestro reto Y usted se preguntará Bueno esta mujer Está hablable Y no me dice Qué vamos a hacer Hoy vamos a tener Una entrevista exclusiva Con un doctor Que es el doctor De las estrellas Y nos va a compartir Cuáles son los tips Que vienen en su libro Exclusivo Para ir bajando de peso Y lograr estar Tan guapos Como las estrellas ¿Qué dice? ¿Se anima? Regáleme un like Nos interesará Estar compartiendo Y obviamente Viendo sus preguntas Para hacerle al doctor Juan Rivera Que ya está conectado Con nosotros A través de Skype Doctor ¿Nos escucha? Sí, cómo no Claro que sí Escucho Es un gusto Bienvenido A esto que es La inauguración De Mundo Salud La sección de salud De Mundo Hispánico Muchas gracias Por su confianza Y felicidades Por el libro De la Mojito Diet Nos encanta Que esté con nosotros El doctor Le comento A toda nuestra audiencia Es cardiólogo E internista Con muchos años De experiencia Pero sobre todo Con mucho conocimiento De cómo los latinos A veces empezamos algo Y no le damos seguimiento Así que Gracias doctor Por su confianza Y bienvenido A Mundo Hispánico Un placer estar Con ustedes Y gracias por la invitación Doctor cuéntenos Cómo surge La idea Del Mojito Diet Tengo aquí en mis manos Este libro Está impresionante Y quiero invitar A todos nuestros Seguidores Si en este momento Quieren saber más del libro Va a haber un enlace Completamente Todo el tiempo Aquí abajo En los comentarios Donde ustedes pueden ver el libro Y pueden irse al enlace De donde adquirirlo Pero doctor cuéntenos Cómo surge la idea Del Mojito Diet Y por qué este título Que está tan Tan atrevido Pero también Tan Como diría yo Original Bueno pues Mira La idea surge Cuando La editorial De Simon & Schuster Me pide Escribir un libro Sobre dieta Mi primera reacción Fue bueno Ya todo se ha escrito Sobre dieta Dame un tiempito Para yo poder pensar Hacer investigación Y ver cuál es Esa próxima idea En la próxima semana Me di la tarea De pensar mucho En mis pacientes Y una de las cosas Que me vino a la mente Es que Básicamente Cuando uno le dice A los pacientes Especialmente En el caso mío Era mi experiencia Que tenían que dejar Completamente el alcohol Casi nadie quería Hacer eso Para bajar de peso Entonces Se me ocurrió Que en esta dieta Yo iba a incorporar El alcohol Para aquellos Que quisieran Consumirlo Como una recompensa Es decir Si hacen lo que Tienen que hacer Y lo que yo les digo En el libro Para bajar de peso Pues pueden consumir En moderación El alcohol Pero yo necesitaba Algún tipo de Yo diría Un nombre Que representara Esta idea ¿No? Entonces me vino a la mente El mojito Porque es hispano Es refrescante Es internacional Suena como una dieta Que no es un castigo Y no lo es Y yo no quiero Que la dieta Sea un castigo Yo quiero Que al contrario Sea una celebración De la vida Porque estamos Nosotros Cuidando de nuestro cuerpo Entonces Así es que surge La idea del mojito diet Pero para los que ustedes Que crean Que eso es tomar mojitos Todo el tiempo No es así No es así Están bajando de peso Son dos mojitos A la semana O lo pueden cambiar Por vino O el alcohol Que usted prefiera Pero son solamente Dos veces a la semana Y de recompensa Eso me encanta Y más adelante Vamos a hablar detalles Sobre cómo Llevar a cabo el plan Pero doctor Usualmente La mayoría Vamos a ser honestos O yo si quiero ser honesta La mayoría de nosotros Estamos pensando Quiero bajar de peso Porque me quiero ver bien Porque quiero que la blusa Me cierre El pantalón me cierre No trae el rollito colgando Pero jamás pensamos O no nos atrevemos a pensar Cómo estamos por dentro Porque no entendemos No sabemos de medicina Y no sabemos de cardiología Pero usted como cardiólogo Ha visto a infinidad de clientes Que los ve gorditos por fuera Pero por dentro Hay realmente algo Que tenemos que saber Para aquellos que todavía Están dudando Si hacen la dieta o no ¿Cuáles son los riesgos Del sobrepeso doctor? Desde el punto de vista De un cardiólogo Pues mira Los riesgos Del sobrepeso Son muchos Número uno Aumenta el riesgo De prediabetes y diabetes Número dos Aumenta el riesgo De enfermedades del corazón O sea Ataques de corazón O inclusive Aumenta el riesgo De aumentar La presión sanguínea Lo cual puede llevar A derrames cerebrales También aumenta el riesgo De algunos cánceres Como por ejemplo Cáncer de mama Que es importante Para las mujeres Y aumenta el riesgo De problemas Con las articulaciones Como la osteoartritis Yo les diría Que la mayoría De las personas Que tratan de bajar De peso Con el ideal De simplemente Verse mejor O de poner O poder ponerse Un traje de baño Específico O los jeans Que se pusieron Hace 10 años Puede ser Que logren Su Su Verdad Su meta Pero usualmente No son dietas Que duran Por mucho tiempo Cuando usted Básicamente Ata El ideal De bajar De peso Al ideal De estar saludable De mantener Su presión Sanguínea Bien De mantener Su azúcar Bajo control Esos son Realmente Esas son Realmente Las metas Que nos ayudan A mantenernos En una dieta Saludable Por el resto De nuestras vidas Doctor Gracias por hacer Esa aclaración Me parece Bastante importante Que podamos llegar A un punto De hacer conciencia De que no es Solamente Como te ves Sino como Estás Por dentro Otra cosa Muy importante Es que a veces Tenemos la meta Por ejemplo Hoy Siete de enero Estoy lista Para la dieta Y vamos a hacerla Pero carecemos De un plan De una orientación Que es lo que Podemos encontrar En el libro La Mojito Diet Para todos aquellos Que nunca han hecho Una dieta O que han hecho Cinco dietas Pero no han dado Con la dieta Adecuada Pues mira En la Mojito Diet Es un plan Creado obviamente Por mi Muy fácil de seguir En la cual Yo lo que hice Fue incorporar Algunos De los elementos Para bajar de peso Que se han probado Científicamente Que funcionan En este caso Lo que hice Fue que dividí La dieta Yo diría Que tiene Cuatro pilares Principales La primera semana Se divide en dos semanas La dieta La primera semana Es una dieta En donde estamos Eliminando los granos Los carbohidratos Simples Porque eso es uno De los problemas Más frecuentes Que tenemos nosotros Los hispanos A la hora De comer alimentos Comemos demasiados Carbohidratos Entonces Una dieta En esa primera semana Alta en proteínas Bien baja en carbohidratos Con grasas buenas Es la principal idea Y el pilar De esa primera semana En la segunda semana Estoy incluyendo Un concepto Del cual Ha habido Muchos estudios Que se han publicado Recientemente Que es el ayuno Intermitente ¿A qué me refiero Con eso? Tres días De la segunda semana Yo les pido A las personas Que a las ocho De la noche Paren de comer Y no vuelvan A consumir alimentos Hasta las doce Del mediodía Del otro día En esas dieciséis horas Hay parte Ocho horas Que usted puede estar durmiendo En las otras ocho horas Puede tomar café negro Puede tomar té Puede tomar agua O puede tomar un agua De mojito Que está En el libro También Que le ayuda A mantenerse A lo que llegan Las doce de la tarde En donde puede romper El ayuno Para que ustedes sepan La evidencia científica Demuestra Que el ayuno Intermitente Es bueno Para bajar de peso Es bueno Para controlar El azúcar En sangre Es bueno Para la salud Del cerebro Y prevenir demencia Y un artículo Reciente Publicado en la revista Science Demuestra que también Es beneficioso Para controlar La presión sanguínea Entonces El ayuno Intermitente En esas segundas Semanas Es el segundo pilar Yo diría Que el tercer pilar De la dieta Es el control De las porciones Que yo lo hago Alrededor De la primera Y la segunda semana Y les enseño Cómo controlar Sus porciones En el libro Y el cuarto pilar Pues es la recompensa De los mojitos Que para aclarar Son dos mojitos Realmente Por semana Mientras están Bajando de peso Y obviamente Si le gusta el vino Lo puede intercambiar Por vino Pero esa es una recompensa Y para que ustedes Lo sepan Eso es mucho Mucho menos alcohol Que las recomendaciones Actuales Por organizaciones Nacionales Que usualmente Dicen que alcohol En moderación Es un trago O dos Por día Pero bueno Para bajar de peso Yo he tenido Que disminuirlo A dos a la semana Porque obviamente No se olviden De cuál es el plan principal Que es bajar de peso Y para eso Pues así es que Yo hice el balance Es muy fácil de seguir Y hay personas Que dicen No pero yo necesito Bajar 30 libras Ok Cuando acaban La segunda semana Vuelven Y intercambian Hacen la primera La segunda La primera y la segunda Hasta que llegan A su meta Doctor Hablando de porciones Bueno como le comentaba Al principio del programa El equipo de Mundo Hispánico Ya empezó la dieta El día de hoy Y tenemos una imagen De lo que nosotros Preparamos esta mañana De lo que desayunamos Y de lo que comimos Quiero ver si producción Nos colabora con esa imagen Para que el doctor Nos dé el ok Si tenemos ahí la piña Con el yogur Con el parfait También tenemos La ensalada de pollo Muy latina por cierto Muy deliciosa Con su lechuga Y su manzana Y la merienda Que son las zanahorias Y las almendras Como podemos ver Querido público Esa comida Está deliciosa Está súper complementada Porque tenemos Un poquito de todo Y los sabores Son riquísimos Que opina usted De las porciones doctor Si le podemos mostrar Al doctor otra vez La foto de la comida Ok doctor Que nos cuenta Le parece que Le atinamos a la dieta O nos excedimos Un poquito de zanahorias Está súper bien Y hay un punto Que quiero hacer al respecto Porque en la primera semana Yo les estaba diciendo Que estamos eliminando Granos Y estamos eliminando Carbohidratos Excepto Yo les permito En la primera semana Algunas porciones de frutas Porque la fruta Si tiene azúcar Pero tiene fibra Que es algo Que obviamente Nosotros necesitamos Así que Me parece Me parece muy bien Pero veo que no han hecho Todavía las recetas De los mojitos Esa es la que queremos Hacer En otra ocasión Porque ahorita Lo que quisimos Es más bien Darle a la audiencia Una idea De lo que comimos El día de hoy Pues para que vean Que es muy sencillo Que no te vas a morir De hambre Al contrario Vas a estar comiendo De repente Cosas que no comías antes Como es la piña O como son las zanahorias Entre comidas Las almendras Doctor Y quiero aprovechar Para mandarle mensajes O para leerle estos mensajes Nos dice María Martínez Que ya le llegó su libro Que ya está En Bedford, Massachusetts Otra persona nos pregunta Que cuánto cuesta el libro Y para todas las personas Que nos están mandando mensajes Mundo Hispánico Y el doctor Juan Rivera Vamos a regalar Un libro por día ¿Cómo es la dinámica? Más o menos les cuento Si ustedes están Decididos A empezar Esta nueva dieta Y este reto Y este estilo de vida Saludable Lo único que necesitan hacer Es tomarse fotografías Ya sea en la báscula Un videíto casero Que nos puedan hacer Y nos puedan mandar Por Messenger Y el equipo De Mundo Hispánico Irá seleccionando Los más novedosos Y cada día Vamos a regalar un libro Por los próximos 14 días Que dura la primera etapa Del reto Así que ya quedó La invitación Y quienes ya estén Deciosos de adquirir el libro Lo pueden hacer Hay un enlace Aquí en los comentarios Háganle clic Y bueno Continúen En este Inicien Más bien El primer paso Es obtener el libro Ya les estamos dando Todos los tips Adicionalmente A partir de mañana Durante las mañanas El doctor nos va a dar Unos tips Donde nos va a ir ayudando Cómo lograr Esa meta Doctora Hay por ejemplo Una pregunta aquí Entre los colegas Hay muchas preguntas ¿Cuáles son los alimentos Que no vamos a comer Durante 14 días Que no podemos ni tocar Y qué tan seguido Podemos comer Porque en la dieta Habla de 4 alimentos De 4 comidas al día Pero por ejemplo Si tú te levantas A las 7 de la mañana Es recomendable Empezar el desayuno A esa hora O empezarlo más tarde Si nuestras jornadas Por ejemplo Son de 12 horas ¿Qué es lo más recomendable ¿Qué tan seguido comer? Bueno pues En términos de Cuán frecuente Van a comer Todo va a depender De en qué punto De la dieta Estén Por ejemplo La primera semana Pues obviamente No hay ayunos Intermitentes En la primera semana Y entonces van a comer Más veces Digamos 4 veces Al día Lo que sí Es que obviamente Esa primera semana No tenemos nada De carbohidratos O sea El pan La pasta El arroz Inclusive el quinoa Todavía en esa primera semana No lo vamos a hacer Porque tenemos que empezar A levantar Agitar Ese metabolismo Para que ustedes Empiecen a Bajar de peso En términos de A qué hora Pueden empezar Con el desayuno No importa Yo te diría Que usualmente Como una medida normal Uno debe Consumir alimentos Digamos por un periodo Que no sea más de 12 horas O sea Si empezaste A las Digamos a las 7 de la mañana Trata de que la última Comida sea a las 7 de la noche Eso es un buen concepto Y fácil de tenerlo En mente Ahora Ya cuando estamos En la segunda semana De la dieta Hay 3 días En donde vamos a estar Haciendo el ayuno intermitente Y por lo tanto La frecuencia Con que vamos a consumir alimentos En esos días Pues es menos ¿Por qué? Porque estamos No consumiendo El desayuno Perfecto Muy bien ¿Aclarado equipo? Yes Dicen que sí Que están listos Nuestra audiencia Nuestros seguidores Tienen muchas preguntas Doctor Nos dice Ángela Miranda Hola doctor Juan Tengo una pregunta Yo tengo colesterol alto Y alta presión ¿Puedo comer huevo Con la yema? Pues solo consumo las claras Gracias Saludos Feliz año Es una muy buena pregunta Por mucho tiempo Había un mito De que supuestamente El huevo E inclusive los crustáceos Aumentaban el colesterol malo En la sangre Por mucho tiempo Yo te diría Nosotros los cardiólogos preventivos Por una década Hemos sabido Que eso no es verdad Porque el colesterol Que existe En el huevo En la yema del huevo Y en los crustáceos Como la langosta Y los camarones Es simplemente colesterol Lo que se llama Colesterol libre Y eso no es suficiente Para aumentar el colesterol Malo en la sangre Lo que aumenta El colesterol malo En la sangre En la carne Rojas Y se consume demasiado Alimentos fritos Carbohidratos en exceso Ese tipo de cosas Entonces hace poco Yo te diría Hace un año Más o menos Un año y medio Las organizaciones De nutrición En los Estados Unidos Pues ya Están diciéndole A las personas Que no hay problema Comiéndose El huevo entero O sea Consumiendo la yema Que eso no va a tener Un impacto significativo En los números De colesterol En su cuerpo Perfecto Y pues siguen llegando Las preguntas Doctor Queremos saludar A Eulalia Covarrubias Mares Que nos está preguntando Que quiere Dice ella Yo quiero perder 10 libras Pero tengo miedo Tengo más de 64 años Y nunca Me he puesto a dieta ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué tengo que hacer? Bueno Me parece Que 10 libras Debe ser fácil Eso lo vas a lograr Pero sin Sin ningún problema Yo creo que el primer paso Es educarte O sea Si quieres Bajar de peso Con la Mojito Diet Obviamente Lee Lee la dieta Yo creo que es una dieta Muy saludable Para cualquier persona Especialmente Si lo que estás tratando De bajar Son 10 libras Eso probablemente Lo consigues En las primeras Dos o tres semanas Si padeces Digamos De diabetes Tipo 1 O alguna condición Verdad Que sea crítica Obviamente Consulta con tu doctor Para que estés segura Pero En realidad Es algo que vas a poder seguir Vas a poder bajar Esas libras Que quieres bajar Esas 10 libras Y no importa Si tienes 64 45 75 años Con 5 10 libras Que uno baje Mejora la salud Significativamente Perfecto Bueno doctor Continuamos con las preguntas Una más de nuestra audiencia Nos dice Fabiola Mendo ¿Cuál es el reto? Recordarte A ti Que acabas de Sintonizar Esta transmisión Estamos entrevistando Al doctor Juan Rivera Que es el autor De este libro El Mojito Diet ¿Y cuál es el reto? Te invitamos A que por los próximos 14 días Obtengas Primero que obtengas El libro El enlace De donde comprarlo Está aquí en los comentarios Y que te unas Al equipo de Mundo Hispánico Ahí a mis colegas Y a mí también Quienes estamos haciendo El reto De seguir 14 días Al pie de la letra El libro Y las indicaciones Del doctor Juan Te recuerdo Que todos los días Mundo Hispánico Te va a estar motivando Vas a recibir Alertas Notificaciones De los tips Y los videos Del doctor Juan Quien te está diciendo Cómo vas También nosotros Vamos a compartir Nuestros videos Te vamos a contar Cómo fue el menú De hoy Qué fue lo más difícil El día que hagamos El mojito Que hagamos la fiesta Del mojito Que vamos a celebrar El reto es Permítenos Motivarte Por 14 días Con la guía Del doctor Juan Obtén el libro Y una vez al día Vas a participar Para ganarte Un libro ¿Cómo lo vas a ganar? Mándanos tus fotos Tus videos O escríbenos un mensajito ¿Qué te motiva a bajar de peso? Cuéntanos tu historia Nos encantará conocer tu historia Hoy te vamos a compartir La historia de mis colegas Que ya están aquí Aprovecho doctor Para presentarle a María Bastidas Quien está aquí a mi derecha A mi colega también Carlos Moreno Y a mi colega Javier Cuesta Y yo Judy Martínez Estamos listos Para empezar la dieta El reto Tenemos varias preguntas Así que adelante colega Yo tengo la primera doctor Usted hace mucho énfasis aquí En que vamos a celebrar Con mojito Cosa que me encanta Porque me parece Yo he hecho muchísimas dietas En mi vida Y nunca te dejan tomar Por lo general te dicen No, el alcohol está prohibido Al menos la primera semana Y uno Ay, qué aburrido No puedo tomar nadie El fin de semana ¿Qué hago? Usted recomienda entonces Que nos vamos a premiar Con mojitos ¿Por qué no nos habla Un poquito de eso? ¿Y qué pasa si Por ejemplo a mi esposo No le gusta el mojito? Entonces en ese caso ¿Qué hace la persona? Que él va a hacer la dieta conmigo ¿Cómo hacemos? Muy buena, muy buena pregunta Y realmente Yo quería crear un plan De un estilo de vida Que fuese realista Es un poco irrealista Para las personas Que les gusta salir Y darse un drink De vez en cuando Pues es un poco irrealista Decirle no tomen alcohol ¿Por qué? Porque ¿Por cuánto tiempo Van a lograr hacer eso? Entonces Yo quería negociar Si esa es la palabra correcta Con mi audiencia Con mis pacientes Y decirle Ok, nos vamos a divertir Ustedes van a poder consumir El traguito Pero Tienen que hacer esto O otro Para yo poder ayudarles A bajar de peso Yo escogí el mojito Simplemente porque Es muy latino Me parece muy refrescante Me parece Que Realmente Es bien internacional Todo el mundo Lo conoce Así que Por eso lo escogí Pero Si alguien No le gusta el mojito Y prefiere tomarse Una copita de vino O prefiere tomarse Un vodka Pues Está bien Siempre y cuando Sea una recompensa Por hacer lo que Obviamente Hemos tenido que hacer Para bajar de peso En términos de la dieta Y entonces Hacerlo como una Recompensa Son dos Mientras estamos Bajando de peso Son dos a la semana Mientras ya Lleguemos A la fase de mantenimiento Pues ahí Como van a ver en el libro Son tres a la semana Pero ese es Realmente el propósito Y yo tengo una frase Que me gusta decir Y les pregunto Después de dos semanas Ustedes me tendrán que decir Si están Mojito healthy O mojito strong Gracias doctor Bueno mi colega Carlos Moreno También tiene una pregunta Bueno a mi me gustaría saber Si en el tiempo Son 14 días Pero si en ese tiempo No logro llegar al peso Que quiero O deseo seguir Perdiendo peso ¿Cómo continúo? Muy buena pregunta Y básicamente Yo quise hacer 14 días Porque es algo Que es muy fácil Para las personas Seguir Pero obviamente Si hay alguien Que quiere bajar 25, 30 libras O más No lo van a poder Lograr en 14 días Una dieta Que te haga bajar Eso en 14 días Eso realmente No es tolerable Por el resto De sus vidas Entonces Lo que vas a hacer Es Luego de que acaben Con la segunda semana Vuelves a la primera Luego a la segunda Y así sigues intercalando Hasta que llegues A tu meta final Excelente Pues aquí estamos listos ¿Quieren compartir sus metas? ¿O tienes una pregunta Javier? Sí, yo tengo una pregunta También doctor Este Indudablemente Sabes que Todos que estamos Aquí somos puros Millennials Este Nuestro metabolismo Ha cambiado Usted quisiera saber Este La dieta Con nuestro metabolismo ¿Cómo vamos a ayudar Para quemar Todas esas calorías Que nos vamos a ingerir Con la dieta Con el mojito Porque el mojito Es un alcohol Es una bebida alcohólica ¿Cómo ¿Cómo vamos a hacer eso Con una rutina De ejercicio también? Muy buena Muy buena pregunta Lo primero que yo diría Es que el mojito Es una recompensa Entonces al ser una recompensa Pues yo no quiero Que la gente Piensa en términos de Oh, ¿cuántas calorías Tiene el mojito? No se preocupe Usted ya está haciendo Lo que necesita Para poder tolerar Las calorías del mojito Es lo mismo que Cuando hay personas Que por recompensa Pues usan un postre En este caso Pues puede ser el mojito Así que no se preocupen Por las calorías del mojito Porque es una recompensa Yo lo que quiero Es que se lo disfruten Que lo celebren Y que celebren Esta dieta Como una manera De a largo plazo Mejorar su vida Otro punto importante Que traes En términos de bajar de peso 70% Es la nutrición Y la dieta 30% Es el ejercicio Entonces Para aquellos de ustedes Que quieren bajar Más de peso O hacerlo de manera Más rápida Obviamente Tienen que hacer ejercicio Y para bajar de peso El mejor es el ejercicio Cardiovascular Mi filosofía Es que usted debe hacer Lo que a usted le guste Si a usted le gusta Correr Pues correr Si le gusta correr bicicleta Hacer bicicleta Si le gusta caminar Por lo menos Dar más de 10 mil pasos Al día A la gente que le guste La natación Pueden hacer natación Hay que moverse Pueden bailar A los que le guste bailar Yo creo que el mensaje Es movimiento constante A la misma vez Que estamos haciendo La dieta Doctor Uno de los retos Más grandes Personalmente Que yo he tenido Es que bajo de peso Y el mantenimiento No logro No logro llegar a él ¿Cuál sería La opción de mantenimiento Haciendo la mojito La dieta? Es muy fácil Una vez que ustedes Llegan a su peso ideal En la fase de mantenimiento Por 5 días Va a comer De manera regular O sea siempre Controlando las porciones Como usted va a aprender Con la dieta 5 días regular Un día de la semana Me va a hacer Un día sin granos Y al otro día También me va a hacer Uno de ayuno intermitente Y todas las semanas Ustedes se van a pesar Por cada libra Que aumenten En esa semana Me tienen que dar Otro día Sin granos Y es como Como decimos en inglés Un método De check and balance Check and balance Ok Entonces Si usted por ejemplo Decide Irse a México Irse a España Y se le olvidó un poco La mojito diet Y subió 3 libras O 4 libras Cuando volvió Ya sabe que va a tener Una primera semana Difícil Pero es que es lo que Tiene que hacer Para realmente Poder mantener Ese peso Ese check and balance Tiene que estar ahí Todo el tiempo Y es muy fácil Hacerlo con Con esta dieta Excelente Pues antes De continuar Y de revelar Cuanto pesamos Y cuanto queremos Bajar con la mojito diet Quiero recordarle A toda nuestra audiencia Que esto es parte Del relanzamiento De Mundo Salud La sección de salud De Mundo Hispánico Ustedes pueden entrar A MundoHispánico.com Diagonal salud O a nuestro portal De Mundo Hispánico Buscar la sección salud Ahí van a encontrar Videos Reportajes Los tips de motivaciones Diarios Del doctor Juan A partir de mañana También pueden encontrar Videos que nosotros Vamos a hacer De cómo nos está yendo En la dieta Por ejemplo El menú Le quiero pedir a producción A ver si nos puede mostrar El menú del día de hoy Les va a encantar Miren Desayunamos Yogur con piña Delicioso Más tarde A la hora del almuerzo Una ensaladita de pollo Con la manzanita Y la lechuga Quedamos Mejor dicho Súper llenos Y en la merienda Tenemos las zanahorias Y las alpendras Y la cena No se las voy a contar Porque la cena Está en el libro Así que es muy fácil Y es deliciosa Deliciosa No se van a tardar Ni 10 minutos En cocinarla Recordarles El reto consiste En lo siguiente Aquí en los comentarios Está el enlace Donde puedes hacer clic Y comprar el libro El día de mañana Empieza el reto Con nosotros Únete y baja La cantidad de libras Que quieras y puedas Siempre y cuando Seas disciplinado Y para aquellos Que no se animan A comprar el libro Bueno Les vamos a regalar Un libro por día Mándanos un mensaje Un video De por qué quieres Bajar de peso Cuál es tu historia Mándanos una foto De tu báscula Por ejemplo O la foto de gordita De toda la vida Lo que tú quieras El mensaje más original Será el ganador Del libro Así que ahora Le invito a mis compañeros A que revelen Cuánto pesan ¿Quieren empezar De derecha a izquierda? Sí De derecha a izquierda Las damas primero Las damas primero Empezamos con ella Nos va a contar Cuánto pesa Cuánto quiere perder Y cuál ha sido El peso en su vida Cómo ha ido ella Creo que hoy Pese en la báscula Que nos medimos aquí 159.8 Ok Este Mi meta sería En estas dos primeras semanas Perder al menos 10 libras Porque voy a hacer La dieta perfecta Juiciosa Perfecta Pero yo creo que Mi meta personal Más importante Es poder mantener Las libras O sea quitarme Las libras de verdad Porque creo que eso Es lo que más me ha costado En mi vida Yo he hecho muchísimas dietas Todas las que existen En el planeta Yo las he hecho Y bajo de peso bien Hago la dieta juiciosa Bajo Me quito 20 libras 25 La gente me ve Estás linda Estás bella Que flaca Mi esposo Oh my god Que divina Y a lo que todo el mundo Me empieza a lavar Yo empiezo a comer otra vez Ah porque ya estoy flaca Venga chocolate Torta O sea más vino Haga todo Y entonces vuelvo Y engordo de nuevo Y luego la gente me ve Tres meses O seis meses después ¿Volviste a engordar? Y yo sí Ay que pena Estás embarazada Cambie Estás embarazada Ayuno Cambie de dieta otra vez Entonces creo que mi meta personal Es bajar las libras Haciendo las dos semanas Muy juiciosa Haciéndola cuantas semanas Me tome Bajar las 30 libras Que en verdad quiero bajar Pero luego mi meta Es mantenerme Y creo Yo ya me leí el libro Al doctor Juan le quería contar Ya leí el libro completo Y me parece que el plan de mantenimiento Que tiene Es un plan de mantenimiento Que yo personalmente Creo que puedo seguir Creo que es algo fácil No es algo que Porque mucha gente te dice Ah es que hay que aprender a comer Sí claro Fácil Si supiera comer No estuviera gordita Pues Si justamente ese es el problema Que tengo Entonces creo que Creo que los dos consejos Para el mantenimiento Son algo que yo creo que Que podría hacer Y pues me parece que Bueno tratemos Vamos a ver Dos semanas Voy a hacerlo con todo Con todo Con toda mi fuerza Ánimo Ánimo Carlos Bueno Cuéntanos Yo también quiero perder Por lo menos unas 10 libras Ahí creo que está la fotografía Cuando nos pesamos Yo toda la vida he sido el gordito De mi escuela De mi familia Todo el tiempo he luchado Con el peso Y creo que lo que más me cuesta También es como dice María Es eso de mantenerme Y ahora ya Bueno ahí Yo creo que son Más de 10 libras Las que me cuesta Estoy en 182 libras 182.6 Creo que es el tiempo Donde he estado Más gorda en toda mi vida Así que la mojito diet Me ha caído perfecta doctor Le voy a poner Todo el entusiasmo posible Algo que me ha encantado Yo soy reportero Y muchos tiempos Muchas veces ando corriendo A veces no me da tiempo comer Pero creo que la preparación O las porciones Y todo es como bien sencillo Como estaban diciendo Y creo que eso es un plus Voy a tratar de cocinar Todo lo que pueda Los domingos Para hacerlo Y ver entonces Si puedo botar Esas 10 libras Que tengo de más Y dejar de ser el gordito Bien pues creo que es mi turno De compartir con todos ustedes Cuanto peso Que impresionante En dos semanas de navidad Se subieron 30 libras Muchos tamales Muchos tamales Muchas tortas Bueno en fin Bueno mi historia es la siguiente Este año cumplo 20 años de casada Y bueno Vamos a celebrar por todo lo alto Pero lo primero que me dijo mi esposo es Me encantaría verte en el vestido de novia Que usaste hace 20 años O sea hace 30 libras menos Esa es mi motivación El libro me cayó así como que del cielo Me encanta Ya casi termino de leerlo Ya cociné la receta de hoy Me fascinó Creo que es una forma estupenda De empezar a tomar control De la salud de uno mismo De la salud de la familia En el caso de las mamás Y así que mi reto de estos 14 días Es ser disciplinada Y dejar que del cuerpo pase lo que tenga que pasar Me encantará ver 14, 15 libras No sé Mi metabolismo es diferente Pero le voy a echar todas las ganas Ahí me están viendo Peso 163.4 No lo puedo creer No lo puedo creer Pero estoy muy contenta De ser parte de este equipo Y obviamente de seguir la experiencia del Dr. Juan Ahí está mi historia Sigues, sigues Javier Ok No te vas a salir de esta No me voy a salvar No me voy a salvar Es que doctor Yo creo que soy el más saludable Yo creo que ahorita cuando vean el peso Yo soy el más saludable de todos A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver si es verdad Muestran ahí la imagen ¿Y cuál es su historia? ¿Por qué quieres bajar? Bueno, mi historia Le voy a contar algo honestamente doctor Este No, eso no era el peso 208.9 Eso es No dice 108 Dice 208 Ok Ok Doctor Este Para hacerlo honestamente Primera vez que voy a hacer dieta Yo no he hecho dietas Este Como le estaba comentando El metabolismo de uno Uno cambia Y le cuesta a uno más Bajar de peso Más fácil Subir el peso Que bajar Este Vamos a hacerlo Al pie de la letra De la dieta Para lograr La meta que queremos lograr Y voy a combinarlo Con haciendo ejercicio Ahí está ¿Qué le parece doctor? ¿Leímos o no su libro? No, me parece Le voy a decir varias Varias cosas Que me parece importante Hay algo que ustedes Están haciendo hoy Que probablemente Es lo más importante A la hora de mantenerse saludable Y de hacer una dieta Y es Número uno Están haciéndolo en grupo Se están apoyando mutuamente Y son personas Que tienen una meta en común Eso ya tiene un valor Increíble Por eso es que Todos ustedes Que nos están viendo Deben unirse A este reto De la Mojito Diet Con Mundo Salud Porque la verdad Es que mientras Más grande es la comunidad Y más personas Tenemos con la misma mentalidad De bajar de peso Mejor les va a ir Así que los felicito Número uno Por esa iniciativa Número dos Me parece que es importante Lo otro que han hecho Que es Establecer Cuál es ese propósito De bajar de peso O sea Tener una meta Muy clara Es muy importante Mi opinión Sincera y humilde Es que Traten de unir Esa motivación A un beneficio En la salud Porque al fin y al cabo Es la salud Y la prevención De enfermedades Lo que realmente Les va a beneficiar De manera increíble Obviamente Yo pues Todos queremos lucir bien Y ustedes van a lucir bien Ya lucen bien Van a lucir mejor Entonces Yo creo que eso Eso Viene porque sí Pero lo más importante Es que también Podamos ver Esos beneficios Que va a tener En nuestra salud Poder inculcarle A nuestra familia A nuestros niños A nuestra comunidad hispana Que la prevención De enfermedades Es lo más importante Y es muy fácil O invertimos tiempo Hoy día Para prevenir enfermedades O vamos a tener Que invertirlo después Para curarlas Que es peor Entonces La verdad Que me siento Muy honrado De que pues Ustedes hayan querido Hacer esto Conmigo Y con la dieta Les doy las gracias Y espero Con toda mi alma Y todo mi corazón Que realmente Pues sientan Grandemente El beneficio De esta dieta Pues que me tomó Más de un año Realmente Pues Construirla Hacer el libro Y ya les puedo decir Que hay muchos De mis pacientes Que se han beneficiado Así que no veo Por qué Todos ustedes No se van a beneficiar Así que les va Les va a funcionar Gracias doctor Creo que Carlos Tiene por aquí Otra pregunta Sí Judith Yo quiero aprovechar Algo que está comentando Acá Isabel Moreno Que dice que está operada De tiroides Tiene 63 años Y que le es muy difícil Bajar de peso Doctor Porque quiero resaltar Esta pregunta Porque mi mamá También tiene el mismo problema Y yo estoy pensando En comprar el libro Para enviárselo a mi mamá Entonces me gustaría saber Si este libro Sirve también Para esas personas Con problemas de tiroides Definitivamente Y aclaremos algo Cuando hablamos De problemas de tiroides Y el peso Estamos hablando De personas Que tienen hipotiroidismo O una tiroides Vaga Y en realidad Es cierto Que el metabolismo Les disminuye Y es cierto Que pueden aumentar De peso Ahora Estamos hablando De que personas Que tienen La tiroides Vaga O hipotiroidismo Pueden aumentar Digamos Entre 10 y 15 libras Entonces Si hay una persona Que dice No Yo estoy 50 libras Sobrepeso Pero esto es por la tiroides Y me acuerdo Bendito mi abuelita Que en paz descanse Siempre me decía Es que yo no bajo de peso Porque padezco de tiroides Y yo le decía Abuela Pero es que tiene 60 libras De más O sea Eso no es todo tiroides Entonces Yo creo que Esto es algo Que hay que tener en cuenta Si el hipotiroidismo Puede aumentar de peso Pero el que tiene más de Yo te diría 15 libras Eso no es todo La tiroides Listo Entonces si voy a comprar El libro Para enviárselo A mi mamá Dos libros Cada uno Doctor En el caso Por ejemplo Creo que ya lo hablamos Las personas con diabetes Nos están mandando también Algunos comentarios Y nos dicen también Que Que ha hecho de todo Que no puedo bajar Que quiero bajar 30 libras La invitación general Es que se unan ¿Verdad doctor? Y que empiezan a leer el libro Porque una vez que lo empiezas a leer Te das cuenta Que no es solamente Para cómo te vas a ver por fuera Sino cómo estás por dentro Usted mencionó algo doctor Sobre las enfermedades hereditarias Por ejemplo Gran cantidad de mexicanos En mi caso Traemos La diabetes Ahí está Los mexicanos Somos de los más gorditos En todo El continente Y entonces Y a veces No nos damos cuenta Que si ya estamos pisando Los 40 Ya los pasamos Estás en la En la recta final ¿No? Para tomar una decisión Sí, yo creo que Obviamente Nosotros los hispanos Tenemos una predisposición Mayor Y de hecho Hay una prevalencia Grande de diabetes De obesidad De enfermedades cardiovasculares Yo creo que Piensen en bajar de peso Casi como Dejar de fumar Son pocas las personas Que tratan de dejar de fumar Y lo hacen de la primera Requiere Un intento Pues continuo Y eventualmente Créanme Que pueden Ser exitosos Y el bajar de peso Es igual Puede ser que la primera vez Pues Por una razón O por la otra No fueron exitosos Pero no quiere decir Que no lo van a hacer Así que Yo lo que he tratado De hacer con la Mojito Diet Es ponerles Enfrente Un plan Que entiendo Es muy fácil De seguir Que número dos Obviamente viene Creado desde el punto De vista médico Porque obviamente Yo soy cardiólogo Y médico O sea que tiene Ese beneficio Adicional Que no es solo Bajar de peso Sino mejorar Su salud Y lo más importante Es dar ese primer paso Querer bajar de peso Aceptar que uno Tiene que bajar de peso Buscarse ese grupito Como lo estamos creando aquí Que nos pueden motivar Sacar esas personas De alrededor Que siempre Nos están Llevando mensajes negativos Y empezar Empezar la Mojito Diet Óigame Y cuando les toque La recompensa Disfrútese ese Mojito Exacto Vamos a hacer Un brindis En la primer semana Cuando ya Logremos bajar Algunas de esas libras Doctor Queremos agradecerle Y realmente le mandamos Desde acá Un abrazo Y un aplauso Por haber puesto Este plan Realmente que Híjole Nosotros somos periodistas Somos escritores Y sabemos que para poner Un libro ahí afuera No es nada fácil Así que gracias No solamente por el libro Sino por la misión Que lleva Hacia tantos Y tantas familias Y por el beneficio Que va a traer también A muchas familias En todas partes Se va a ir hasta Venezuela El primer libro De mi colega Y otros se van a ir a México Y otros se van a ir a otro país Gracias doctor No sé si quiere Si quiere terminar Con algún otro mensaje Acá le vamos a recortar A la audiencia Dónde comprar el libro Los Aquí hay un enlace Está en Amazon Ahí lo pueden encontrar Les recuerdo también Que vamos a regalar Uno al día Durante los próximos Catorce días Pero si quieren adelantarse Como nosotros Hagan clic Cómprenlo Y mañana en la mañana Ya les llevó su libro En la puerta de su casa Lo escuchamos doctor Primero Quiero darle las gracias Por el honor De poder Participar En esta iniciativa Tan importante Para ustedes Que es mejorar la salud Para su público El público Del mundo hispánico La verdad que es un honor Para mí Poder participar De una iniciativa Tan importante Así que Les doy las gracias Por su apoyo Cuando las personas Empiecen a bajar De peso También les Les brindo Mis redes sociales Que son Arroba DRJJR Me encantaría Escuchar personalmente Sus historias O si me quieren Enviar La foto Del mojito Que se están tomando Para celebrar La vida Para celebrar Que han tomado La decisión De mejorar su salud También me lo pueden enviar A Instagram Twitter En arroba DRJJR Y bueno Los invito A que consigan La mojito diet Para los que quieren Leerlo en inglés También está en inglés De mojito diet Que ya Como mencionaban Lo pueden conseguir En amazon.com Barnes & Noble Y en muchas otras librerías Y bueno Nos unimos En esta iniciativa Y en este reto De querer ayudar A muchos Muchos hispanos A mejorar sus vidas La familia Y la comunidad Hispana en general Muchísimas gracias Gracias doctor Y bueno Recordarle a toda La audiencia En Miami Que el próximo jueves El doctor estará En Barnes & Noble En la librería Donde podrán Conocerlo Escuchar su presentación Y obviamente Llevarse el libro No nos despedimos Sin agradecerle al doctor Y mandarle un abrazo Muy fuerte Desde acá Desde Atlanta Y a todos Ustedes que todavía Continúan conectados Recordarles El reto es el siguiente Haz clic en el enlace Donde puedes comprar el libro Ok Primero Adquiere el libro Y a partir de mañana Únete al reto De bajar de peso En los próximos 14 días Te vamos a mostrar El menú Le voy a pedir a producción Si nos puede Por favor Mostrar el menú De cómo se verá El día de mañana Lo que vas a comer Esa foto Esa foto del menú La vamos a poner En mundohispanico.com Y todos los días El doctor El doctor nos va a traer En mundohispanico.com Y también en nuestra página Si se puede Aquí estamos Aquí estamos Esta iniciativa del mundo hispánico A nombre de un experto Contando el contenido De mi parte Esto ha sido todo Un abrazo Hacia todas las partes De este país Y de este continente Donde ustedes nos sintonizan Gracias a mis colegas Estamos todos aquí Ya para el reto Y a partir de mañana Seguimos Nos despedimos Con la dieta Vean ese menú Ese menú tan delicioso Que hoy nos comimos Y mañana Los que empiecen La dieta mañana Esto es lo que van a comer Y poco a poco Van a ver O más bien Depende Como que tan disciplinados sean Van a ver Los resultados Nos encantará Recibir sus mensajes Sus videos Y que todos los días Haya un ganador Del libro De la Mojito Diet Hasta pronto Un abrazo Bye Bienvenidos A nuestro nuevo portal Mundo Salud Donde encontrarás Toda la información Necesaria Para mantenerse saludable Y en forma Encuentra todas las noticias Y los adelantos médicos Sobre la salud de la mujer Todo sobre nutrición Y ejercicio Aprende a prevenir Las enfermedades Más comunes Que afectan a los hispanos En Estados Unidos Además tendremos Una sección de preguntas Al doctor Compartiremos consejos Para criar niños saludables Y te llevaremos Toda la información Para tener una mente sana En cuerpo sano Todo eso y más aquí En nuestro nuevo portal Mundo Salud